hola amigos de este canal bienvenidos una vez más amigos de la seguridad electrónica en este momento les tengo una nueva solución hacía mucho rato la habían solicitado les voy a explicar cómo configurar las etiquetas de una zona en un panel sp o mg vale vamos a utilizar un teclado lcd para esta función que tengo por acá por acá un panel sp al igual a tengo por acá una zona ahora que una zona y tengo por acá un teclado k32 lcd listo como podemos ver vamos a abrir acá una zona aquí dice zona 1 correcto son e1 son 1 en este caso la etiqueta es muy fácil vamos a cerrar acá la zona y vamos a entrar a programación con el código instalador yo lo tengo por defecto en la sección 181 si ahí es donde vamos a escribir cómo escribimos por ejemplo por ejemplo acá con esta podemos pasar mayúsculas a minúsculas podemos escribir números y letras si podemos avanzar acá con las flechas con la de noche podemos ir borrando si dar espacio dos flechas hacia adelante listo por ejemplo aquí vamos a escribir por ejemplo la letra i en minúscula si avanzamos acá vamos a escribir la c mayúscula para que lo vean ahí es bastante fácil avanzamos con la flecha yo recuerdo que deben avanzar con la flecha porque es muy común sobre escribir en la misma posición ya que no avanza automáticamente listo vamos a dejarlo así ok la sección 182 para la zona 2 así hasta la zona 32 van a avanzar de una en una vale acá las secciones vamos a salir de programación y vamos a verificar que esto haya funcionado listo en este momento tenemos la zona acá cerrada pero vamos a abrirla cierto entonces vamos a abrir la zona y ha funcionado correctamente si se fijan acá ya no dice son 1 sino en la etiqueta que le colocamos 1A y cruz vale si esta información te ha servido y quieres saber más acerca de seguridad electrónica por favor suscríbase en el canal y nos vemos en una próxima oportunidad